Ok amigos, esto es Next Level y el siguiente nivel La nueva mierda del parque 2002, siempre Fuertes 3 Este será el LP del Collarín Maricones Este año vamos a rellenar cabezas del suelo Como si fuera un sembrado de fan de Fuertes 3, suena así Acción Sánchez está en el estudio número 5 Olivier Deschamps está en la grabación No sabes ni por qué ni cómo Pero tu número viene marcado en mi teléfono Dome No sé si llamaste o eres un plomo Solo sé que pienso demasiado y por eso no como Será posible, seremos la pareja compatible Serás tú la chispa que le faltaba a mi fusible Mi misión es dar y quitar sin rechistar Es buscar el par para volverla a clavar Es este estilo particular de caminar con Maya Diras Pino Montano un día soleado y rap suicida En mi cabeza solo una cosa, ¿cómo terminaré el día? Tendré los ojos muy rojos para ir a ver a la mamma mía De todas maneras quién lo pensaría Que en mi ventana no crece en geranio sino María Y esos que van delante mía, mira tía Ya ha pasado antes, se me abrirán como zanbías Niño, la mujer de tu vida siempre camina con otro Solo hay que esperar, tener paciencia y comprarse una moto Beberse un lote en la cuesta, yo luego doblaré tu apuesta Si no te la da con otro Pasa siempre, intento tratar bien a mis clientes Que me hagan rico y se vayan sonrientes El rollo de siempre, la piel está entre tus dientes Pero sigo caliente en mi alma Conozco esa mirada como mi palma Soy un calma, con la piel manchada de pecas Es difícil llegar y conquistar la discoteca Que como lo hago, ni yo lo sé pero no pago Pues en vez de brindar con un trago lo hago arascando mi rabo Next level, lo llamo Nuevo Nivel Next level, lo llamo Nuevo Nivel Next level, lo llamo Nuevo Nivel Eso de darte un beso en los labios y mancharme de miel Pienso, luego insisto, fumo, luego estoy doblado No sé si entre las piernas, pero estoy súper dosado Súper colgado, voy superando el pareado Y no la cago, yendo de fino y diciendo colapsado Otra vez más la he clavado Lo hice con gas y me faltó el aliento Pero con fan lo he superado Rezo el rap a sola, sin videoconcola Ahora es nuestra hora Oscar y Satu, make el volarma y controlar Ni con control radar, rodando a nuestra bola Si eres mongola, seguirás bailando sola A mi si el rollo no me mola, mira yo, ladro No me vengas con pistolas y me llevas sonando en tu carro A mi tu rollo americano, tu bigote mexicano Me la suda, aprendí literatura en Pinamontano Así que no me des la mano y me llames hermano Ni tú ni yo somos negros como muchos, soy medio chano Vitares, sabe lo que hablo, yo no me caso con nadie Pédale un beso a la Pili, dile que me cae de puta madre No se le cañes y me voy a caminar por ahí de compadre Baseando de oro, que crees que fue vendiendo discos mongolos Más amigadme solo, pones en frente que seréis mis bolos Coño, pasa Manolo, bienvenido a mi chabolo Estaba aquí haciendo unas letras, estás fumando y sin comer Por eso salgo, así estás Next level, lo llamo Nuevo Nivel Suena bien Next level, lo llamo Nuevo Nivel Next level, lo llamo Nuevo Nivel Next level, lo llamo Nuevo Nivel Suena, suena Next level, lo llamo Nuevo Nivel Eso de darte un beso en los labios y mancharme de miel Bienvenidos, esto ha sido next level Ahora os dejo con la sorprendente actuación de mi hombre El señor Sánchez, arañando los vinilos como si fuera un gato Lo llamo Nuevo Nivel Se en sus oraciones como si fuera un date heredal ¡Suscríbete al canal!